Hola amigos, sed bienvenidos a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Life. Como ya sabéis, el canal de prácticas siempre provenientes del Lejano Oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. En este vídeo os traigo una práctica altamente sencilla y altamente eficaz para fortalecer nuestros brazos, nuestros hombros, muy eficaz para eliminar y por supuesto también para prevenir lo conocido como las alas de murciélago, cuando la zona del tríceps deja de estar tonificado y empieza a colgar. Antes de dar paso a este sencillo y eficaz ejercicio, amigos, te dirijo a ti, a esta persona que es la primera vez que llega a este canal, Iván Trujillo Life. Si todavía no has tenido tiempo de suscribirte antes de que empecemos es el momento. No olvides de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que así YouTube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no te lo pierdas. El ejercicio que vamos a hacer ya a continuación lo podemos hacer sentados como me encuentro yo en este momento o de pie, sin ningún tipo de problema. Lo vamos a hacer a una intensidad de media a baja, no nos vamos a extralimitar, lo vamos a hacer suavemente. Poquito a poco, a medida que vamos haciendo la práctica, veremos que podemos intensificar un poquito más. Pero como siempre, tenemos que ir escuchando nuestro cuerpo y si el cuerpo nos lo pide, le damos un poquito más. Que estamos bien a una intensidad baja, lo seguimos haciendo. Mirad cómo es el ejercicio, amigos. Vamos a llevar las manos hacia adelante con las palmas unidas. No estiramos del todo el codo, se quedan un poquito relajados, de esta manera. A continuación, manteniendo los codos y las manos a la altura de los hombros, acercamos las manos. Cuando, antes de que empiecen a separarse las palmas de las manos, las manos las llevamos así, hacia adentro. ¿De acuerdo? Aquí a la altura de los hombros. ¿De acuerdo? Así. Ahora, vamos a ir llevando las manos hacia adelante, ¿veis? Las separamos, las palmas, y las llevamos hacia delante. Continuamos estirando los brazos y se unen los dorsos de las manos. Aquí, cerramos los puños, giro la mano, giro, giro, giro. Ahora se ponen los dedos, las palmas de las manos se están mirando entre sí, pero con el puño formado. Acercamos los puños, ¿veis? Que los codos no se bajan. Acercamos los puños y ahora vuelven a alejarse. Se alejan, se alejan, se alejan y se abren las manos. Y ya estaríamos en el movimiento o en el punto de origen, de inicial. Volvemos a hacerlo y ahora os indico cómo es la respiración. Mirad, palmas delante. Vamos a ir tomando aire mientras acerco las manos al cuerpo. Sigo tomando aire y aquí empiezo a soltar aire mientras empujo hacia adelante. Suelto, suelto, suelto hasta que están aquí. Cierro los puños ya tomando aire, tomo aire, tomo aire, tomo aire. Y hacia afuera los puños, suelto, 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 suelto hasta aquí. La velocidad del ejercicio tendría que ser más o menos tranquila al ritmo de nuestra respiración. Y como os he dicho hace un momento, no lo hacemos a una intensidad fuerte. Yo tengo aquí las manos, no voy a acercar las manos presionando fuertemente una contra otra. Una intensidad media baja. Acerco, mantengo la presión, separo y hago un empuje suave y agradable hacia adelante. En todo momento con el hombro bajo, que no se nos suba, pero las manos y el codo a la altura de los hombros. Una presión suave, dorso de la mano contra el dorso. Cerramos los puños y no lo hacemos muy fuertemente. Los cerramos a una intensidad media, como llevo repitiendo. Giramos, los acercamos sin hacerlo con mucha fuerza. Lo hemos de sentir. Ha de estar tonificado, se ha de sentir. Pero no se repita fuerte, se hace que sea agradable. Como ya sabéis, a mí me gusta hacer estos ejercicios junto con vosotros. Para que desde la primera vez que veáis el vídeo, podáis ya experimentar. Podáis ya comprobar en vuestro cuerpo esas sensaciones que nos aporta. Lo vamos a hacer, un mínimo, lo vamos a hacer cinco veces. Esta serie, tan sencilla que acabamos de ver, la vamos a hacer cinco veces. A partir de aquí, se puede hacer tantas veces como se quiera. Hasta 30, 35, 40. Al principio, con estas cinco veces, ya vamos a sentir que se va tonificando los hombros, los brazos. Se van a cansar un poquito, un poquito solo. Y a partir de aquí, cada día lo vamos repitiendo estas cinco veces. Y poco a poco, pues vamos haciéndolo más veces. Lo puedo hacer durante unos días unas cinco repeticiones. Al cabo de estos días, añado una o dos repeticiones más. Y así, progresivamente, pues hasta hacerlo tantas veces como uno se sienta cómodo. Venga amigos, vamos a hacerlo. Cinco repeticiones. Empezamos. Venga, llevamos las manos hacia adelante. Altura de los hombros, en todo momento manos y codos. Empezamos. Primera vez. Primera vez. Gracias por ver el video 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 Y ya sabéis los que sois habituales Que cuando se llega a este punto A mi me gusta recordaros que si el video La práctica os ha gustado Os ha resultado interesante Pues si a mi me lo queréis hacer saber Clicando sobre el pulgar arriba Me estaréis ayudando enormemente Los pulgares arriba amigo En Youtube son muy importantes Me ayudáis a que pueda seguir compartiendo Este tipo de prácticas y de videos Con todos vosotros, así de simple Y ya para despedirme Definitivamente lo hago pues Como siempre, dandoos las gracias De corazón por estar Al otro lado de esta cámara viendo mis videos Haciendo las prácticas junto conmigo Y que os espero Muy pero que muy pronto En una nueva práctica Saludos amigos y muchísima salud Para todos ¡Suscríbete al canal!